Este viernes el cielo estará nuboso toda la jornada sobre Baleares con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes, de forma preferente en el norte de las islas y sin descartar que vayan acompañados ocasionalmente incluso de tormentas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso, con mínimas previstas de madrugada sobre los 12 grados y máximas que, con esfuerzos, alcanzarán los 20 grados en los termómetros. Todo ello con alerta amarilla activada por la Agencia Estatal de Meteorología durante las 24 horas del viernes por los vientos que soplarán fuertes de componente norte en Menorca y nordeste en Mallorca.